Nunca se imaginaron que su pasado rebelde y polémico les cobrara factura con sus hijas Famosos como Alex Lora Pero también que se libere de sus frustraciones y se sienta libre y se sienta bien gritando conmigo ¡Giria al racaray! Y vas a tener más audiencia que el club del hogar ¡Vamos! O José Luis Rodríguez El Puma Tienen canas verdes gracias a los escándalos de sus herederos Celia Lora encabeza la lista de las rebeldez famosas Yo creo que lo cumplí mucho más que cualquier otra persona Pero pues bien, yo creo que era parte de mi destino Tenía que ser así, tenía que ser así y pues lo enfrenté lo mejor que pude Yo no tomo pastillas ni jol Y al aparecer en un reality perdió todo el pudor Comenzó a aceptar propuestas de revistas masculinas para apostar en lencería o desnuda Muy natural, yo no le veo nada de malo, al contrario yo le veo, yo no por, o sea por, no sé, superficial lo que sea Pero yo lo veo más como estar orgullosa de ti misma Lo que el cantante del tri nunca se imaginó fue que su pequeña decidiera incursionar en el cine para adultos Mejor nosotros hacemos otras cantantes también Nosotros hacemos otras más cantantes Claro, todos los padres le dan el apoyo a sus hijos Y siempre los padres quieren que sus hijos tengan lo que uno, lo que los padres no tuvimos Así las hago yo No, no, no las haces Así la hicimos Una más que sigue los pasos de Celia es Barbarella, hija de líder del grupo Cártel de Santa, Babo La joven dejó a todos con la boca abierta al subir mucho contenido en sus redes sociales Donde aparece con muy poca ropa París Jackson, hija de Michael Jackson La hija adolescente del difunto Michael Jackson tiene mucha presión sobre sus hombros Y por desgracia se está anotando París fuma Bebe y según informes Ha pasado tiempo en centros de tratamiento por abusos de sustancia Y un intento de suicidio Creo que voy a dejar esto Pero para que más gente pueda ver No me dejo a la mierda Por todo lo que hago No me dejo a la mierda No me dejo a la mierda En los últimos dos 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 últimos ¡Gracias!